Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Como os dije la semana anterior, hoy os traigo un video muy especial dedicado a un carro blindado super pesado. Y bueno, pues este carro super pesado va a ser el Maus. Bien, antes de entrar de lleno con el tanque Maus, vamos a contextualizarlo un poco, de dónde surgió la idea de construir el Maus y cuáles eran sus anteproyectos. Para ello debemos situarnos en 1942, cuando la llegada de los carros pesados rusos en los escenarios bélicos pues hicieron que Alemania buscase nuevos tanques super pesados pues para poder enfrentarse a esta nueva amenaza. Y bueno, y para ello pues se entregó un contrato a Porsche a finales de marzo de 1942 pues para diseñar un nuevo carro de combate de alrededor de unas 100 toneladas. Y para ello pues se discutieron varias características que tenía que tener este nuevo carro super pesado. Por ejemplo, pues tenía que tener un cañón de unos 15 centímetros o 150 milímetros. También los proyectiles que lanzara el cañón deberían ser completos en uno para tener una mayor cadencia de tiro de hasta 4 disparos por minuto. Y también el cañón tenía que tener una elevación en torno a unos menos 8 grados a más 15 grados pudiendo llegar a más 40 grados en cualquier posición de la torreta. Y a este diseño pues se le pasó a llamarse el VK 100.01. A partir del diseño VK 100.01, Porsche diseñó dos modelos distintos. Por un lado el TIP-205A y por otro lado el TIP-205B. El TIP-205A tenía dos propuestas de armamento. Uno tenía el cañón de 15 centímetros o 150 milímetros. Y la otra propuesta tenía un cañón de 12,8 centímetros o 128 milímetros. El acceso de la tripulación estaría en la torreta, aunque también había tres escotillas de emergencia. Una en la parte trasera del casco y dos en frente del cañón en la parte superior, de la parte frontal. Y este diseño también tenía una MG34 en la parte frontal del casco. Y este diseño podía alcanzar unos 150 toneladas y una velocidad en torno a unos 20 kilómetros por hora. Y en cuanto al motor debía ser de unos 1080 caballos de potencia. Bien, en cuanto al TIP-205B era idéntico al A, pero difería en el motor, que era mucho menos potente. Y el 5 de noviembre Porsche envió a CRAP esquemas para discutir sobre el modelo final entre los dos tipos que diseñó. Y pues se barajó disminuir el blindaje un 10% para disminuir también la presión sobre el suelo. Y finalmente el 10 de noviembre se presentó un nuevo diseño con la torreta en la parte trasera y un diseño diferente, que sería el llamado Maus. El cual fue aceptado y los anteriores serían desechados o rechazados para centrar esfuerzos en este nuevo proyecto. Bien, para este nuevo proyecto llamado Maus, Porsche se presentó una propuesta de un carro blindado de 170 toneladas, con un motor de entre 900 caballos de potencia a 1500 caballos de potencia, con 8 ruedas de rodadura a cada lado. Y en este nuevo diseño, pues el motor sería instalado en la parte frontal de la torreta y el generador eléctrico en la parte posterior. Y tendría pues una longitud en torno a unos 8,85 metros y una altura de 2,7 metros. Y un blindaje frontal de unos 200 milímetros, 180 milímetros laterales y 180 milímetros en la parte trasera. Y un cañón de 12,8 centímetros o 128 milímetros. El día de diciembre se discutió la unión del Maus de Porsche y el Tiger Maus de Krab. A Hitler le entusiasmó el diseño del Maus de Porsche por sus características wagnerianas. Y rechazó el de Krab, puesto que se consideraba más débil que el Maus de Porsche. Entonces se exterminó que Porsche diseñaría el vehículo del Maus, mientras que Krab construiría el casco y la torreta. Y finalmente pues Arklet ensamblaría los Maus. Bien, aceptado el diseño final del Maus de Porsche, Porsche y Krab discutieron varias propuestas de diseño. Estas propuestas pues eran poner la torreta atrás con el conductor separado de los demás. El motor en medio y un blindaje frontal y trasero de unos 200 milímetros y 180 milímetros en los laterales. Y como motor se barajó el motor Daimler-Benz Flug DB603 de 1200 caballos de potencia. Incrementando así su peso en 10 toneladas. Y en cuanto al armamento pues debía ser de un cañón de unos 12,8 centímetros o 128 milímetros. Y también se mantuvo el cañón coaxial de 7,5 centímetros o 75 milímetros. Y se eliminó la MG34 y se sustituyó por un cañón antiaéreo de 2 centímetros o 20 milímetros. Bien, una vez se diseñó el Maus definitivo y completo ya se empezaría a construir el primer prototipo. Y para ello pues se presentó a Hitler un Maus a escala en madera. Aunque el cañón de 128 milímetros pues no impresionó a Hitler que pedía un cañón de 150 milímetros. Pero bueno, ya el diseño estaba hecho para albergar el cañón de 128 milímetros. Y no se pudo cambiar sin cambiar más características del Maus. Y bueno, se estimó que en otoño de 1943 pues empezaría la construcción del Maus en serie. Acordando unos 10 unidades por mes y bajando a 5 al mes debido a las inclemencias de la guerra. Tales como la destrucción de la fábrica Krap en Essen por bombarderos aliados. Y para el 4 de agosto Krap informó pues que no podía hacer frente a los plazos fijados. Por los problemas que tuvo con los bombardeos y la destrucción de su fábrica. Y en agosto pues Hitler canceló el programa Maus. Haciendo que este pues tuviera baja prioridad respecto a los Stug y otros modelos de tanques o carros blindados. Aún así el primer prototipo sin torreta de Maus estuvo listo para diciembre de 1943. Empezando las pruebas ese mismo mes. Y a este prototipo también se le llamó el V1 o el TIP-205-1. Y al final para junio de 1944 pues se concluyó el Maus con una maqueta de torreta. Que no era la maqueta real. Puesto que esta fue diseñada pero jamás se montó en el V1. Y como motor pues se utilizó el Daimler Benz MB509 gasolina de 1080 caballos de potencia. En marzo de 1944 se entregó el segundo prototipo V2. Como la anterior se produjo sin la torreta. Que aún no se había producido en las fábricas Krap. Y además pues aparte de este contrativo pues aparecieron más problemas. Pues como por ejemplo el motor que no llegó hasta septiembre de 1944. En este caso el motor era un Daimler Benz MB517 diesel de 1200 caballos de potencia. Bien la torreta del V1 se entregó para el 9 de abril de 1944. Y esta torreta pues fue ensamblada en el chasis del V2. Y las pruebas pues de este mouse V2 comenzaron en septiembre de 1944. Bien he contextualizado el mouse y visto sus dos prototipos que se crearon. El V1 y el V2. Ahora vamos a ver que características tenían pues estos mouse. Como hemos dicho antes pues el mouse era un tanque super pesado. Originario de la Alemania nazi. Y estuvo en servicio de 1944 a 1945. Aunque no vio batalla ni tuvo servicio operacional alguno. Y como hemos dicho pues se produjeron pues unos dos mouse. Uno entero y un chasis sin torreta. En cuanto a la tripulación constaba de seis hombres. Un comandante. Un operador de radio. Un conductor. Un artillero. Y dos cargadores. En cuanto al blindaje estaba entre 50 a 220 milímetros. Como arma primaria tenía un cañón KWK 44L-55 de 128 milímetros. Y como arma secundaria tenía un cañón coaxial KWK 44L-36,5 de 75 milímetros. Y una ametralladora MG34 de 7,92 milímetros. En cuanto al peso era de unos 188 toneladas. Y como motor el V1 tenía el Daimler Benz MB509 gasolina de 12 cilindros. Y el V2 tenía un Daimler Benz MB517 diésel de 12 cilindros. La velocidad estaba en torno a unos 13 a 18 kilómetros hora. Y la autonomía estaba entre unos 160 kilómetros en carretera. Y unos 62 kilómetros de campo a través. Bien y por último vamos a ver en qué acabó el proyecto Maus. Y qué fue de sus dos prototipos. Final de la guerra. El prototipo V1 pues cayó en manos soviéticas. Y en cuanto al prototipo V2. Los alemanes lo destruyeron antes de que cayera en manos soviéticas. En Kummerdorf. Pero la torreta del V2 pues quedó bastante intacta. Así que los soviéticos se pusieron la torreta del V2 al chasis del V1. En lo cual es curioso porque en sí la torreta del V2 era el original V1. Y el tanque se probó de nuevo en Alemania. Y finalmente se llevó a la Unión Soviética cerca de Kubinka en 1946. Y bueno pues curiosamente pues en Kubinka se quedó expuesto en un museo que se construyó alrededor del Maus. Bien y por último veremos las cadencias que tenía el Maus. Por un lado pues a medida que avanzaban las pruebas pues dos problemas se hicieron bastante evidentes ¿no? La primera fue la relación potencia-peso que era muy baja. Tanto que no alcanzaba pues los 20 km hora. Apenas alcanzaba los 3 km hora en condiciones ideales. Y el segundo problema que tuvo el Maus era la naturaleza táctica del Maus. Puesto que este pues no podía cruzar ningún puente u otros obstáculos como pendientes elevadas o terreno abrupto. Y esto ha sido todo por hoy amigos y amigas. Espero que os haya gustado el tema del tanque superpesado Maus. A mí personalmente me ha encantado. Y bueno he intentado transmitiros y exponeros el tema de un modo fácil, fluido, sin ser muy pesado. Y nada más, si os ha gustado dejadme un like, si no os ha gustado dejadme un dislike. También podéis dejarme cualquier duda, sugerencia o comentario en la caja de comentarios abajo del vídeo. Y la próxima semana os traeré un nuevo vídeo relacionado estrechamente con el tanque Maus. Que va a ser el tanque Lowe, un diseño de prototipo que no pasó de los planos. Pero guarda mucha relación con el tanque Maus. Así que os aconsejo que no lo perdáis porque va a ser una tremenda sorpresa. Así que nada más por mi parte. Que tengáis una buena semana. Un saludo a todos amigos y amigas. Hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!